Nunca nadie como tú me pudo querer así Que a nadie como a ti hubiera podido amar Que a nadie fue pa' mí como un sol de amanecer Y jamás ningún querer lo que tú me hizo sentir Amor, que llegaste tarde Amor, que vienes temprano Siento la piel que me arde Si me acaricia tu mano Amor, que llegaste tarde Amor, que vienes temprano Solo tú y nunca nadie Cambio mi invierno en verano Nunca nadie supo dar Lo que tus besos me han dado Y nadie logro vibrar En mi amor lo más sagrado Nunca nadie más vendrá No quiero que venga nadie Lo que soñaba ya está Si no eres tú Nunca nadie Amor, que llegaste tarde Amor, que vienes temprano 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 Cambio mi invierno en verano.